7% extra bonus para cada depósito si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata índices forex de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal recordad 7% bonus de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas nos habéis pedido hablar de Dimension acerca de Dimension aquí lo tenemos puesto 64 capitalización en mercado 1165 millones circulante 14,6 no nos gusta suministro máximo fijaos contrato de osmosis 1000 millones ahora en mercado 146 el 14,6 en total con lo cual la capitalización es de 8000 millones aunque aparezca solo 1165 no nos gusta vale el proyecto es cojonudo el tokenomis de mierda aquí estaríamos aquí estaríamos el Mint Scan Osmosis Asset vale aquí tenemos la cadena vale ahora mismo 1500 por aquí 1566 millones pues estupendo vale aquí tenemos la información 8000 millones es una barbaridad acerca de aquí tenemos las noticias tiene noticias bastante abundantes con lo cual perfecto acerca de Dimension que nos dicen en castellano las aplicaciones criptográficas necesitan urgentemente facilidad de uso y sostenibilidad económica los logros han demostrado el modelo de negocio simple que funciona tarifas menos costosas que la capa base son las ganancias como resultado se implementó una obligada de L2 cada una con su propia implementación fuerte multifirma y supuestos de seguridad una experiencia de usuario fragmentada y segura y caótica que disminuyó las ventajas de los paquetes acumulativos de las cadenas de bloques eso está claro entonces la L2 es un coñazo y es un pollo o sea hay que hacer una L2 bien hecha o bueno una que integre todo Dimension estandariza los Rolex con el protocolo de comunicación entre cadenas de bloques with IBC Interblockchain Communication Protocol similar a como se estandarizaron los toques con ERC20 o sea que está intentando estandarizar la capa 2 ¿vale? los ROLAS ROLAPS es una nueva primitiva criptográfica que ofrece un modelo de negocio acumulativo junto con velocidad y escala bajo una experiencia unificada está ya el camino para el surgimiento de una verdadera internet de paquetes acumulativos ¿vale? los ROLAPS son cadenas de bloques modulares en lugar de mantener costosos validadores los ROLAPS aprovechan Dimension Hub capa 1 para proteger sus fondos y las redes de disponibilidad de datos o sea que se utiliza ellos se utilizan Dimension Hub y la data y Data Availability Networks para hacer las cosas ¿vale? construyen bloques con Dimension que es DIM el protocolo y bueno pues esto es un poco la idea ¿vale? o sea que es aquí tenemos el Twitter desde ahora tiene marzo de 2022 tiene como dos años 178.000 seguidores ¿vale? Dimension es la es una blockchain que empondera el internet de los ROLAPS ¿vale? aquí tienes tú EVM address Ethereum Virtual Machine address PostJord DIM address bueno pues aquí no tienes que ser mucha información pero bueno tiene unos cuantos posts aquí puestos fijados ¿vale? bueno no está mal este es el portal las métricas TVL 118 millones las direcciones 729.000 el APR 23% está bien el total supli es un poco más 1.002 millones ¿vale? un bonden y bonden la inflación no digo 35 ¿vale? circulante investing on chain para gobernanza el stacking que nos va disminuyendo el quemado que va subiendo se van quemando ¿cuánto lleva esto? se van quemando cada vez más las transferencias las nuevas direcciones bueno aquí tenemos el portal donde ver las cosas ¿vale? donde ver las métricas de dimension all of ROLAPS la casa de ROLAPS dimension es la casa para un desarrollos más fáciles de aplicaciones llamadas ROLAPS ese es el portal que hemos visto construye un ROLAP ejecuta un nodo autonomía rendimiento liquidez únete al efecto red bueno está bien es decir la idea es buena ahora el tokenomics no nos gusta ya lo hemos dicho entonces si vemos aquí el precio vamos aquí el precio fijaos se quito la escala logarítmica esto salió a 4 ahora lo tenemos en 8 salió hace como nada poco salió en enero y lleva como 15 días aproximadamente o sea no lleva mucho vale o sea 4 de 4 a 8 o sea un 50% de subida a ver este es el gráfico lo tenemos en MEXD en MEXD y lo tenemos en en PRINE XBT perdón lo tenemos en MEXD y lo tenemos en gate.io este es el gráfico de 4 horas el gráfico diario pues bueno está subiendo a ver el gráfico aquí se ve mejor seguiremos el gráfico diario vale el RSI a ver lleva poco tiempo cotizando pero bueno vamos a hacer un gráfico de 4 horas ¿cuál es nuestra opinión? nuestra opinión es que si lo has acudido a la ICO lo vendería porque esto no vale 8.000 millones a ver esto necesita tiempo va a valer 8.000 millones yo esto me lo zumbaba oye que es un poco exagerado tal no sé qué me lo zumbaba directamente o sea lo tengo clarísimo la única opción para no zumbármelo en realidad no es ninguna porque con esto compro Ethereum o compro Bitcoin o compro otros que tengan todo el circulante yo esto me lo zumbaba directamente o sea al final este tipo de aplicaciones pues tienen un problema que es que es la tokenomics entonces en cualquier momento empiezan a salir aquí tokens si te pegan un bajón y esto se va a los 500 esto se va a los esto se va a una a 5 se vuelve al origen empieza a valer 4.000 millones y tampoco es tanto y aquí tiene 400 entonces nos parece o 600 o 500 entonces nos parece que bueno que es un poco último puede seguir subiendo un poco sí puede seguir un poco y tal pero no nos gusta nada o sea nos da un poco de miedo entonces si quieres mantener pues lo que tienes que ir haciendo es como vemos aquí este sería un suelo vale luego si hace otro suelo pues este sería otro suelo otro entonces claro según va digamos recuperando niveles dices bueno pues aquí el stop lo tenía antes en 8 en 6.80 ahora por debajo de 7.50 pero vamos que nos lo zumbábamos pero tan a gusto tan a gusto vale porque esto es más más peligroso que un mono con una caja o más entonces este tipo de proyectos muy bonitos pero hasta que no esté el mínimo en 70-80% del token omnis en mercado no queremos saber nada de ellos bonito usable vale pero pero para tener el token sin hacer nada bueno y si lo quieres mantener pues lo pones aquí en donde está lo pones en stacking y a vivir vale te colocas aquí en stacking te conectas lo colocas en stacking y a vivir en fin complicado pero si no si no haces el stacking del proyecto fuera y si lo haces lo stackeas aquí y pues te pones aquí te conectas con tu monedero stackeas lo que tienes en balance lo stackeas obtienes la recompensa que aparece aquí que es el 23% y a vivir pero miedo 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 porque esto se puede pegar una leche bajar perfectamente de la zona de origen 4 o la zona 2 o la zona 1 estar mucho tiempo ahí abajo y luego ya sí luego recuperar pero mientras tanto es tomar un montón de pasta proyectos chulos para stackear para pero para mantener buscando revalorización no queremos nada en absoluto un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal que beneficios tienes un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas